Hola, mi nombre es David Castromonte, soy estudiante de la institución educativa técnica agropecuaria Santa Bárbara y yo estoy participando en el cuadro vivo que se llama Luciernas, acá está el título y acá, esto representa que cuando una persona está en problemas, que aparentemente no tiene solución alguna está como en una completa oscuridad, está cegado y aquí se representa perfectamente con la actuación de Samuel, que es del grado 501 también llega un ángel que es representado por María Zoe, estudiante del 601 esto representa que yo se me quitó la... ya no estoy en ese problema ya el estrés, la oscuridad que tenía en la ofuscación exactamente, la frustración ya pasó, ya no tengo ningún problema y ya estoy bien hay que activar nuestra revolución en el interno para que nosotros podamos afrontar las dificultades de esta vida y también, este es un gran mensaje para todas las personas que estén viendo esto sobre todo a los niños que se mantienen tristes y aburridos, que siempre prendan la luciérnaga en su corazón ¡Uy! aplauso David por este gran aporte aplauso por ese gran aporte David, creador de este cuadro vivo ¡Aquí vemos nuestra luciérnaga interior!